Apaguemos las ciudades Ya no hay cielo por aquí Ojos que buscan calma Ya no saben dónde huir Nos perdimos en pantallas Buscando algo de sentir Nos metimos en la trampa Para parecer feliz Como mirarnos Se acabó Buscando algo de sentir Estás así porque no hay otra Las opciones te alborotan Hay tantas que atientas Buscan rocas en esta tierra Que nada brota Ni siquiera un alimento Pa' tu boca Pero eso sí Tener lujo esclavizante El móvil, la tele, la compu Y hasta la tablet Por suerte Por suerte Nada es como antes Hoy tecnología Nuestra diosa más grande Y si vivir Y si vivir en la ciudad Es algo hermoso Compartir, explorar Conocerte abre el coco Pero decime si no poco a poco Entre tantas pantallas Lo que el espíritu Se te queda Un poco tanto Si caminar por el bosque No es nada productivo Pero si por la rambla Yo no me fío A donde firmo Pa' eliminar este hastío Enfermedad, enfermedades Que generan más vacío Y corazones fríos Y corazones fríos Libraciones fríos Como mirarnos Se ha recuerdo Oh, 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 oh